Buenas tardes, mi nombre es David Leos, acabo de titularme de la licenciatura en nutrición. Hoy agradezco a mi familia, a mis catedráticos y a la Universidad de Matuiguala por este día muy importante para mí, es difícil el haber concluido con mi carrera y pues enhorabuena, aquí estoy ya titulado. Muchas gracias.